Yo soy el que antes lo fui Me recuerdas corazón, corazoncito Si en un tiempo me ausente, otra vez ya estoy aquí Recordando tu amorcito Si alguien ya se atravesó Me ha tratado de pintar también mi sombra Que lo entienda de una vez que su amor lo mando yo Su presencia aquí me estorba A eso vengo pedacito de mi sol Para entregarte toditito el corazón Para que veas que yo soy el mero mero Y entonces quieras tomar mi chicharrón Por eso ando por aquí Para ver que el gato pegue el primer salto Pues que salte de una vez y no trate de descansar Estoy jurado de espanto Aquí traigo mi alatán El caballo que siempre ha sido mi amigo A tus órdenes está linda de mi corazón Si te quieres ir conmigo A eso vengo pedacito de mi sol Para entregarte toditito el corazón Para que veas que yo soy el mero mero Y entonces quieras tomar mi chicharrón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video